Y se le concede el uso de la palabra para ello a la senadora Dolores Padierna Luna del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para razonar su voto. Gracias señor presidente. Este tema es sumamente importante y vale la pena hacer varias reflexiones. Se trata de diversas disposiciones que somete a consideración del Senado el Ejecutivo Federal para autorizar recursos a distintos bancos de cooperación internacional. Uno de ellos es el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, y antes de eso, como son seis dictámenes, anuncio que voy a hablar de los seis. En tres de ellos, a mi juicio, son correcta la petición y en otros daré argumentos de por qué sería inconveniente la autorización de recursos, fundamentalmente para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero en lo que se refiere al Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución multinacional de financiamiento regional y cuyo propósito es contribuir al desarrollo económico de los países miembros, nos parece importante apoyar esta petición. México tiene el 6.9% de las acciones en este banco y desde su creación el BID ha otorgado a México 33 mil millones de dólares en créditos y apoyos diversos para proyectos de combate a la pobreza, para la educación, para el cambio climático, entre muchos otros. México es el tercer país en importancia para el BID en cuanto a apoyos. Los proyectos que se realizan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo tienen una característica positiva de que son sujetos a una evaluación rigurosa antes, durante y después del ejercicio del presupuesto. Otra característica de los créditos del BID es que no hay condicionamiento para que México implemente políticas económicas, respeta su soberanía de nuestro país y esto me parece sumamente importante subrayarlo. Otra característica positiva del BID es que por mandato el Senado tiene que enviar al menos un 40% de sus recursos a programas que promueven la equidad social y se destinan a los más pobres, a los sectores más pobres. La iniciativa del Ejecutivo consiste en solicitar al Senado la aprobación de adquirir 54.925 acciones adicionales con un valor de 662.6 millones de dólares de las cuales 1.335 acciones con un valor de 16.1 millones de dólares se pagarían en efectivo y el resto sería capital ordinario exigible. El capital ordinario exigible es deuda contingente el capital ordinario exigible es un capital que se suscribe pero no se entrega más que en casos extraordinarios o de extrema emergencia y aunque en la exposición de motivos se afirma que nunca ha sido necesario el pago de capital exigible la suscripción del acuerdo implicaría esta adquisición de deuda contingente por 8.500 millones de dólares. Por otra parte, en el artículo segundo del proyecto de decreto sólo se señala la autorización de 662.6 millones de dólares y el artículo no especifica que sólo se pagarán 16.1 millones de dólares y que lo demás no se debe de pagar hasta que haya alguna emergencia o alguna crisis que ojalá no las hubiera y entonces pueda ejercerse el capital ordinario exigible. El Banco de México sólo debe de pagar 16.1 millones de dólares. En resumen, se puede comentar que la participación de México en el BID ha dado resultados positivos y es aceptable que incremente su participación en dicho organismo por lo que nuestro voto en este dictamen será favorable. sólo pedimos que quede claro que de adquirir 54.925 acciones adicionales sólo se pagarán 1.335 acciones el resto corresponde al capital ordinario exigible. Otro dictamen que nos parece positivo es el del Banco de Desarrollo del Caribe Este banco se constituyó desde 1969 y tiene la finalidad de contribuir al crecimiento económico al desarrollo de los países miembros en el Caribe poniendo especial énfasis en las necesidades de los países menos desarrollados. Este banco es uno de los más importantes que dan financiamiento para el desarrollo de la región caribeña es una institución noble que se acerca a los problemas de los países y busca la manera de movilizar capitales con tasas de interés blandas y favorables es muy importante que México participe y apoye este organismo financiero regional como una estrategia para lograr la integración de Latinoamérica y el Caribe asimismo es de justicia que México apoye a países más pobres y puede hacerse a través de su presencia en el Banco de Desarrollo del Caribe El voto del PRD o el mío será favorable a este dictamen Al igual el de la Asociación Internacional de Fomento la participación de México en este organismo es de carácter solidario con los países más pobres no es beneficiario directo ciertamente pero es correcto que México apoye proyectos sin embargo la propuesta implica un gasto de mil doscientos sesenta millones de pesos que aunque se pagarán antes del dos mil veinte si representa una erogación importante para las finanzas públicas en este dictamen no queda claro si la cantidad se entrega a plazos o en una sola exhibición los dictámenes se hacen no tienen todo el rigor técnico ni la transparencia ni la exactitud en cifras ni la claridad del destino y se hacen como muy mecánicamente y tienen después de una lectura minuciosa muchas lagunas informativas aún con ello la participación de México en ese organismo internacional es muy importante algo que si me parece llamar su atención y que ojalá este Senado pueda reflexionar su voto en contra es el del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional que tiene una sucursal por decirlo de alguna manera que se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento la iniciativa solicita la autorización del Senado para que el Ejecutivo suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 21.315 acciones adicionales a las 18.804 acciones que actualmente tiene en la exposición de motivos se explica que en el 2012 el Ejecutivo solicitó al Senado la misma autorización y no la obtuvo habría que ver primero las causas por las cuales hace dos años el Senado de la República rechazó esta petición es importante porque esa cantidad de acciones solicitadas en el 2012 fueron de 21.012 acciones y ahora se agregan 294 acciones más se pide más que hace dos años el argumento para solicitar aumentar la participación accionaria de México en el BIRF es lograr una mayor representación el BIRF tiene 188 países asociados entre ellos están Estados Unidos Japón China Alemania Francia y Reino Unido con un enorme poder de decisión y prácticamente son estos países los que toman las decisiones México solo tiene una participación marginal de solo 0.9% si se autorizara este incremento que hoy solicita el Ejecutivo aumentaría su participación a 1.6% con lo cual seguiría siendo marginal seguiría teniendo escaso o nulo poder en la toma de decisiones y lo más grave es que el BIRF forma parte del Banco Mundial o del Grupo Banco Mundial y tiene como objetivo se supone reducir la pobreza en países de ingreso mediano entiéndase países grandes el BIRF tiene la grave inconveniencia de que impone a los países acreditados condiciones que limitan seriamente su capacidad de decisión en política económica financiera y monetaria porque su objetivo primario es imponer y extender la política económica neoliberal que no solo no reduce la pobreza sino que la incrementa el proyecto en la exposición de motivos señala que México ha recibido 53 mil 600 millones de dólares del BIRF y se dice que estos recursos se aplicaron para combate a la pobreza para la educación para el sector energético el sector agropecuario y forestal para la agenda del cambio climático para la sostenibilidad financiera y para el financiamiento del sector gobierno entre otros pero todos estos temas tienen enormes rezagos en el país por lo que son muy cuestionables los beneficios es mucho lo que compromete México a cambio de estas firmas y sus beneficios son nulos y los perjuicios que impone este banco son enormes se le impone al país un modelo de desarrollo que no ha funcionado en beneficio de la población y ha sido el causante del retroceso económico en México antes de tomar una decisión para incrementar las acciones de México en el BIRF es necesario que el Ejecutivo informe al Senado los costos y condiciones que el BIRF ha impuesto a nuestro país que beneficios ha traído para México cada uno de estos préstamos que se desglosen los préstamos porque en las áreas en las que se aplica es justamente donde hay un mayor rezago y que se revise la pertinencia de continuar México en el BIRF otro documento muy delicado grave a mi juicio que debe de votarse en negativo es el convenio constitutivo de la Corporación Financiera Internacional el dictamen está solicitando que el Senado autorice al Banco de México suscribir acciones de la Cooperación Financiera Internacional hasta por 2.943.000 millones de dólares para sumar 30.532 acciones con un valor de 30 millones 532 mil millones de dólares la Corporación Financiera Internacional es otra filial del Banco Mundial encargada de fomentar el crecimiento económico estimulando a empresas productivas privadas de los países miembros subrayo de los países miembros en el convenio se establece que la Corporación Financiera Internacional permite crear oportunidades para abatir la pobreza que crea empleos pero la pobreza no se acaba porque los recursos destinados a abatir la pobreza y a generar empleos justamente se le dan a gente que es del extranjero y no a mexicanos algunas empresas mexicanas han recibido financiamiento de la CFI pero son las menos sin embargo tampoco se nos da una evaluación de los efectos de estos financiamientos por otra parte aún con el incremento de esta participación accionaria de México seguiría siendo un socio marginal sin poder real para influir en las políticas de esta corporación por ello nuestro voto no debe de ser favorable si antes no se realiza una evaluación rigurosa y objetiva de los beneficios que ha recibido el país por pertenecer a este organismo y quiero ponerles de ejemplo algunas empresas que han sido apoyadas son la APM que tiene la concesión del manejo de contenedores en el municipio de Lázaro Cárdenas que es parte de las que se acaban de llevar la PGR el Braskem y DESA una empresa transnacional dedicada a la petroquímica Hoteles City que es una cadena de hoteles en varios estados de la república 20 desarrolladora de vivienda hospitalaria un hospital privado en Monterrey y otras todas estas empresas son extranjeras cuando el convenio que están ustedes firmando dice que es para apoyar a empresas nacionales mexicanas y todas estas que he mencionado son empresas extranjeras y México paga con estos recursos que el Senado les autoriza a extranjeros y es incapaz de aumentarle el presupuesto a las pymes creemos que el Senado debe darle una revisión a las autorizaciones que otorga sin leer sin estudiar sin analizar sus consecuencias y vigilar que estos recursos realmente sirvan para lo que se autoriza es cuanto gracias gracias senadora Dolores